Evangelio de hoy, martes 13 de diciembre del 2022 Primera lectura Lectura de la profecía de Sofonios Esto dice el Señor Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección No ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios Entonces purificaré labios de los pueblos Para que invoquen todos ellos el nombre del Señor Y todos los sirvan a una desde las orillas de los ríos De Cus, mis adoradores Los deportados traerán mi ofrenda aquel día Ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste Pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia Y dejarás de engreirte en mi santa montaña Dejaré en ti un resto Un pueblo humilde y pobre Que buscará refugio en el nombre del Señor El resto de Israel no hará más el mal Ni mentira, ni habrá engaño en su boca Bastarán y descansarán Y no habrá quien los inquiete Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo respondemos El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Bendito al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Contempladlo y quedaréis radiante Vuestro rostro no se avergonzará El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Y lo salvó de sus angustias El afligido invocó al Señor y él lo escuchó El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias El afligido invocó al Señor y él lo escuchó El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoge a él El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero y le dijo Hijo Ve hoy a trabajar en la viña Él le contestó No quiero Pero después se arrepintió y fue Se acercó al segundo y le dijo lo mismo Él le contestó Voy, Señor Pero no fue ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron El primero Jesús les dijo En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas Van por delante de vosotros en el reino de Dios Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia Y no le creísteis En cambio Los publicanos y prostitutas le creyeron Y aún después de ver esto Vosotros no os arrepentisteis Ni le creísteis Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Hacer la reflexión con las tres preguntas La primera es ¿Qué dice el texto? La segunda es ¿Qué me dice a mí el texto en particular? Y la tercera es ¿A qué me compromete el texto? Amén Esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte al canal Y aplicar la fórmula CCCM Que es Comparte a las demás personas esta reflexión Comenta ¿Qué te parece la reflexión? Crea un día increíble a partir de lo que has escuchado Y dale me gusta Para que YouTube Le presente Estas reflexiones A más personas Muchas gracias Y hasta la próxima